¡Suscríbete al canal! Tenías una estrategia de yo la tengo que dejar así, me dé miedo. Por más de que te toque stop loss, vos ahora si esta operativa termina haciendo esto y termina yendo al TP, vos tenés una pérdida y una ganada. La pérdida perdiste 1%, la ganada ganaste 2, 3%, dependiendo de cómo sea tu tipo de operativa, saliste rentable. Ahora, si vos porque te tocó stop loss ayer, hoy decís, no quiero que me pase lo mismo, entonces cambiás tu estrategia y decís ahora sí me voy a proteger lo que te va a pasar es que, bueno, la cerraste de repente no la cerraste en el 2% que la tenías que cerrar la cerraste en el 1% o 1.5, ganaste, ganaste poquito, no ganaste lo que tenías que ganar, el precio se fue al TP y terminás insultando. Ahora, si el precio hace así y se va a stop loss y vos la cerraste, vas a tener una falsa sensación de que estuviste bien. ¿Sí? Y presten atención a esto. ¿Por qué es una falsa sensación? Porque vos no vas a acertar siempre. Y vos ya tenés que, o vos ya deberías tener una estrategia donde esa estrategia dejándola correr o protegiéndola, cualquiera sea la situación que hayas elegido, te va a dar rentabilidad. Si vos andás alterando eso, tenés que alterar tu backtesting, toda tu estrategia anterior. O sea, si ahora, a partir de ahora ya no, no dejas correr al stop loss, sino que protegés, vos tenés que hacer un backtesting de cómo sería tu estrategia en los últimos años o en los últimos meses, si hicieses eso todo el tiempo. Lo que nunca tenés que hacer es ir alterando según tu tus sensaciones del momento, porque ahí es donde entran las emociones a jugar, y ahí es donde la probabilidad se va al tacho. Vos tenés, ¿en qué se basan las probabilidades y las estadísticas? En comportamientos pasados. ¿Sí? Hasta acá me vienen siguiendo, chicos. Tírenme ahí emoticones si me vienen siguiendo. ¿En qué se basan las probabilidades y las estadísticas? ¿Sí? Perdón, ¿en qué se basan las probabilidades? En estadística. Quiere decir que si el mercado viene y hace así, vos tenés estudiado que el precio baja. Viene, hace el mismo patrón, tenés estudiado que el precio baja. Viene, hace el mismo patrón, tenés estudiado que baja. Nunca te va a pasar todo el tiempo lo mismo, porque si no sería muy fácil hacer Forex. Entonces vas a tener situaciones que va a ser así, y se va a ir para arriba. Pero vos tenés contabilizado, y mirá, capaz que, uy, dos veces seguidas se fue para arriba. Vos siempre vendés, siempre vendés, siempre que se forma el patrón, vendés. Esto no es un patrón, es educativo. Mirá, mirá cómo volvió el precio. Entonces, ¿qué hacemos ahora? 120 pips. Chao, chicos. Mirá, qué buena clase de psicotrading, muchachos. Qué buena clase. Díganme, la verdad, si la operativa a ustedes no les acaba de hacer un cachetazo de realidad de lo que es el psicotrading. Poneme corazoncito, emoticones. Esto es una realidad del psicotrading. Ustedes me vieron flaquear. ¿Cuántos hubiesen, a ver, póngame en el chat un número cualquiera sea, los que hubiesen cerrado esa operativa porque vieron que por un pip no les cerró el TP y ya había caído? Los que no hubiesen respetado su estrategia, su análisis y su criterio y hubiesen emocionalmente tomado una decisión alternativa como cerrar antes. Que la vimos, estuvo en 30. Empezó la clase, estuvo en 110, bajó a 30 y volvió a subir a 120 y la pudimos ver en vivo. la pudimos ver en vivo. A ver, nadie me escribe en el chat. ¿Qué pasa, chicos? Todos la hubiesen dejado abierta, todos son expertos en psicotrading. Terrible. Están todos mudos, están con el celular así impactados. Nadie me escribe. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que nadie me escribe? A ver, tienen emoticones algo, por favor. Quiero saber que están ahí. ¿Hay alguien ahí? O estoy dando la clase sola porque yo no los veo, ya no tengo las cámaras. Hay gente ahí, chicos, están asustados. ¿Qué les pasó? ¿Qué les pasó? Están todos manejando. Ahí están, ahí están, ahí veo. ¡Ah! ¡Qué boludo! Claro, porque yo tengo dos pantallas, entonces yo doy la clase acá, pero ahí recibo los emoticones. Entonces, claro, acá tengo el chat también. No me están escribiendo en el chat, me están mandando emoticones, pero se ven como muy abajo acá, tengo que mirar así para abajo para ver los emoticones. Digo, no hay nadie, ¿qué pasó? No estoy solo. Estoy solo. Bueno, volviendo al tema, ¿sí? Y explicando un poquito la situación. A mí ya, en esta situación, no me importa si el precio sigue subiendo y llega al order block, porque es algo que yo tenía estipulado que llegue al order block, ¿sí? En el análisis. Yo tengo estipulado que se rompa este máximo. Ahora, ¿por qué la cerré? Porque mi objetivo era hacer 120 pips, ¿sí? Ese era mi objetivo, hacer siete matrices en una. No, no, o sea, el objetivo de un trader no es agarrar el movimiento completo. El objetivo de un trader es obtener beneficio basado en una estrategia que se cumple una, dos, tres veces, dos veces no se cumple, ¿sí? Y vamos a suponer que este patrón se dibuja diez veces y de las diez veces cuatro veces te toca stop loss y seis veces te toca TP. Ahora, ¿qué pasa? Si vos, porque ves que te pasó esto, ¿sí? o digamos, vos ves operativas que son las que más te esfuerzan la psicología, que hacen el dibujo, empiezan a caer y vamos a decir que está muy cerca de tu TP y al final se termina devolviendo y vos perdiste el beneficio, no solo perdiste el beneficio, al final terminaste perdiendo la operativa, vos decís, esta tendría que haberla terminado ganando o tendría que haber cerrado con mucha ganancia, tendría que haber protegido y ahí es donde de repente esta que era simplemente un cuatro dentro de una estrategia de un 60% de efectividad, vos ahora lo que haces es que empezás a alterar tu estrategia. Entonces, si vos tenías cada vez que perdías un 1% y cada vez que ganabas un, perdón, cada vez que ganabas un 2%, vos ahora estás alterando tu estrategia en base a algo que te pasó, que estaba contemplado que te podía pasar y que te iba a pasar porque vos tenías un backtest inhecho que te daba un, no sé, un 4, un 5% de rentabilidad mensual, vos ya lo tenías establecido, ya lo tenías estipulado, ¿sí? Entonces, vos ahora estás alterando tu estrategia y de repente ibas 1, 2, 3, 4, 5, 6 operativas, ibas un 50% de efectividad, 3 perdidas, 3 ganadas, 3 perdidas, llevabas 2, 4, 6% menos 3, 3% de rentabilidad y la que viene vamos a decir hace así y vos decís yo la cierro porque me va a pasar lo mismo que acá. Entonces, en vez de ganar un 2, ganas un 1, por ejemplo, o decidís tomar una decisión de, bueno, mirá, ya cuando veo que hace esto, yo corro mi break-even y la dejo correr. Entonces, lo peor que me puede pasar es cero. Pero esto empieza a alterar porque, claro, nosotros teníamos 6, uy, ¿qué pasó? Teníamos 6 que nos llevaban al TP, ¿sí? 6 que nos hacían take profit. Mirá, cómo se llevó el máximo. Era ilógico pensar que no se llevaba al máximo, ¿sí? No soy un crack por pensarlo. Es una conducta del mercado que se repite y tiene probabilidad. Entonces, dentro de la probabilidad puede pasar, ¿sí? Entonces, yo tengo mi estrategia basada en que puede pasar en alta, en, no importa si es altísima, si es un 80% de probabilidad. Lo que importa es que tengas una estrategia que con la probabilidad ganes, ¿sí? Entonces, la probabilidad estaba en que yo podía hacer 120 pips. Y así lo hago siempre. Entonces, como así lo hago siempre, las veces que gano, gano 120, las veces que pierdo, me perderé de ganar, ¿sí? Entonces voy a compensar las que gano con las que me pierdo de ganar. Pero no es, no lo modifico por algo que me pasó, ¿sí? Imagínense, ahora tendría, no sé, 150 pips, más o menos. Pero, fíjense lo siguiente, que esto es a lo que quiero que les entre bien en la cabeza, es que yo empiezo a alterar. Entonces, empieza a pasarme que el precio toca break even y la operativa se va al TP. Entonces, yo hice cero cuando tendría que haber hecho dos. Entonces, ya no tengo seis TP, tengo cinco ahora. Cinco TP, una que me dio cero y cuatro stop loss. pero esto es en el último mes o contemplando las últimas diez. Como yo ahora estoy modificando la operativa y estoy decidiendo que cuando, no sé, por ejemplo, llega el 75% del movimiento, yo coloco un break even, yo ahora tengo que basar toda mi estrategia en el tiempo pasado. Porque puede ser que esto, al final, me termine por no dar rentabilidad. porque puede ser que mi estrategia la mayoría de las veces que toca TP, o no la mayoría, pero digamos un buen número de veces, llega break even y luego se va a TP. Que yo antes no lo tenía contabilizado. Yo simplemente contabilizaba stop loss y TP. Y listo. Entonces, ahora tengo que contabilizar algo más, que es que cuando llega al 75%, yo cierro un break even. O sea, pongo un break even. Entonces, ¿cuántas me tocan break even y cuántas no me tocan break even y se van al TP? ¿Cuántas me tocan break even y hacen stop loss? ¿O cuántas me tocan break even y se van al TP? ¿Sí? Eso sería. Entonces, de repente me doy cuenta que en promedio hacer eso me da menos 1%. ¿Sí? En promedio en el último año. Entonces, ¿de qué me sirve la estrategia? No me sirve de nada. Ahora, vas a tener meses muy buenos de repente y vas a decir wow, mirá qué buen mes, un 10%. Pero vas a tener meses malos de menos 5%. ¿Por qué? Porque alteraste tu estrategia y no lo contabilizaste. Tuviste una falsa sensación de que cuando el precio hizo así y se fue a stop loss y dijiste ah, ¿viste? Me salvé de perder un 1. De repente dijiste bueno, en vez de 4 stop loss tengo 3. Pero no te diste cuenta que lo que estás alterando también son los TP. Y hay un montón de operativas que en vez de tocarte TP te cierran en cero. ¿Sí? Lo mismo si decidís cerrarlas antes. Entonces, no está mal decidir proteger operativas. Pero tiene que estar dentro de tu estrategia basado en un backtesting. ¿Sí? Y acá viene la parte que yo quería enseñarles o sea, el tema del día de hoy. Que es ¿qué hay detrás del desarrollo de Peeb Graver? De la estrategia de Peeb Graver. Hasta acá me vienen siguiendo chicos. ¿Está todo bien? Ah, el chat está bloqueado. Qué peste. Por eso no me escriben. Ahí está habilitado chicos. Por favor. El chat estaba bloqueado. Como nadie me avisó. Claro, no me pueden avisar. Ahora está habilitado el chat chicos. Pónganme números. Pónganme números. Tienen algo. Saluden. Exprésense. Son libres de expresarse. El chat es habilitado. Me pone ahí Matías. No lo vi. No lo vi. Perfecto. Me baso en la estrategia de Gary. Perfecto. Ahora vamos a eso. ¿Qué es la estrategia de Gary? O sea, ¿qué hay detrás del estímulo? Mirá ese movimiento. Mirá ese movimiento. Está bien. Está bien. Tranquilo. Tranquilo. Sin ansiedad. Gracias Oscar y Matías por avisar. Recién lo leo. Oscar, ¿qué pasó? Bueno, pasó que cuando empecé la clase, el precio se había mostrado que había llegado al TP pero por micropips no había cerrado. Es decir, estuve a punto de ganar 120 pips más o menos y el precio cayó y estaba en 30 pips netos. Porque claro, yo tengo una matriz o tenía una matriz en compra de unos 5 o 6 pisos más o menos. Entonces, me estaba extendiendo de mi TP basado en un análisis y una estrategia personal que tengo. ¿Sí? Obviamente usando la estrategia de Pit Grabber pero con ideas personales. Riesgos personales, ¿no? Entonces, les comenté que el el psicotrading te fuerza mira, ahí Euro USD también me está abriendo déjenme un segundito porque si no yo estoy operando en vivo con ustedes mientras tanto. Acaba de llegar la idea de Euro USD por lo tanto ah, mirá, me había abierto bueno, 0.02 0.03 ahí estamos y ahora tengo que crear acá la posición también me abrió la PRO vamos a crear la matriz desde acá me fijo que está en FX PRO 0.04 vamos a ponerle 0.04 vamos a ponerle por debajo 25 que me cierran los 20 netos acepto listo ahí va confirmo la estoy operando muy bajo de riesgo por la correlación que tienen los 5 pares en este momento así que tengan cuidado chicos con eso esto lo voy a eliminar esto que es 0.02 a ver si esta es de esta es de PRO ¿no? esta es de PRO perfecto y esta esta si es 1000 ahí está ¿en qué momento me abrió esta? debe haber hecho un movimiento así para arriba y me la debe haber abierto bueno ahí estoy la PRO tiene acá y acá y yo tengo acá y acá uy que pésima entrada que metí pésima entrada bueno no importa ahí ya después voy a calcularle el resto no entiendo por qué se me abrió la de arriba pero bueno no importa ok volviendo acá al tema y esto no para de subir volviendo al tema ¿qué hay detrás de ah bueno estaba explicando eso ¿sí Oscar? estaba explicando que la estrategia vos la tenés que cumplir y que en su que digamos acá nos sirvió el ejemplo cuando nosotros por ejemplo operamos en ventas acá ¿sí? o perdón acá ponemos nuestro stop loss acá y el precio había llegado literalmente así había hecho así y había caído y yo tenía mi TP ahí y el precio estaba cayendo ¿no? entonces dije esto puede ser dos cosas o puede ser un cambio de cambio de reversión lo cual para mi forma de analizar no tendría sentido porque se hubiese dejado los stop loss o sea la liquidez de las personas que estaban vendiendo acá y que probablemente sea un movimiento para causarle miedo a los que estaban comprando que en mi caso yo estaba comprando ustedes lo vieron tenía de repente la gente pone los TP siempre por encima de los puntos de liquidez como para decir bueno se lleva la liquidez y me cierra entonces antes de llegar a llevarse la liquidez mete una reversión para que a vos te asuste y decidas cerrar con poca ganancia ¿sí? te asustes y decidas cerrar o decidas proteger en caso de que tengas una estrategia con protección entonces eso hace que el comprador cuando el precio hace así y hace la lógica lo que la mayor lo que la probabilidad indica que estratégicamente te va a dar rentabilidad hace que el vendedor insulte porque se llevó su stop loss y que el comprador insulte porque tuvo que cerrar antes y se quedó con menos ganancia ¿sí? entonces ¿qué pasa? hay que tener muy presente a la hora de efectuar una estrategia que siempre lo tenés que hacer de la misma forma porque por ejemplo acá el vendedor pudo haber pensado como pensé yo y sencillamente se lo hubiese ido a stop loss es decir yo hubiese dicho yo la dejo abierta porque este movimiento puede ser que sea para asustarme de la venta que yo la cierre antes y sin embargo el precio va a seguir bajando y me toca stop loss pero si yo hice la compra y otra vez me encuentro en esta situación y yo decido alterar la estrategia es decir en vez de dejarla correr yo decido cerrarla yo estoy alterando todo todo el resultado de mi estrategia todo ¿sí? porque mi estrategia está contemplada o sea si yo decido tener una estrategia que no tengo que cerrar cuando el precio me asusta que se me va a ir en contra yo no la cierro yo tengo agarré y hice mi backtesting mi análisis basado en eso entonces yo no puedo por miedo alterarlo porque si altero altero todos los resultados de mi estrategia y de repente paso del 3% mensual rentable a menos 2% mensual de pérdida solo por alterar algo y que no esté hecho el backtesting ¿sí? porque si yo no hubiese cambiado mi estrategia en este caso la compra si me hubiese dado el profit entonces hubiese perdido por ejemplo un 1% en la venta me hubiese lamentado hubiese dicho tendría que haber cerrado acá capaz que mi TP estaba acá tendría que haber cerrado y no la cerré pero perdí un 1% y está basado en una estrategia que está respaldada entonces no me importa ¿podría haberla cerrado? sí pero yo no tengo forma de saber cuál va a ser la que se va a ir a stop loss y cuál va a ser la que solo me está amagando y va a ir al TP no tengo forma de saberlo con anticipación por eso vos tenés una estrategia la estrategia lo que hace es promedia ¿sí? va a haber algunas que te toquen stop loss va a haber algunas que te toquen TP va a haber algunas que amaguen a que te toca TP y te termina tocando stop loss y va a haber algunas que te amaguen a que te toca stop loss y te termina tocando TP el promedio de todo eso te da tu estrategia rentable a largo plazo pero si vos vas alterando según lo que va pasando en el mercado estás alterando los resultados de toda tu estrategia y te va a pasar por ejemplo cosas que le pasan a los operadores manuales o que también incluso a los de Pibraver que es que cuando tienen mucho profit lo cierran antes o perdón cuando tienen mucho profit se pierden de ese profit y lo terminan cerrando con menos profit y cuando tienen pérdidas las extienden las pérdidas y en vez de aceptar una pérdida pequeña aceptan una pérdida muy grande ¿sí? esto es normal hay una frase que dice en Forex deberías tener pérdidas pequeñas y ganancias grandes y la gente lo que hace es corre los stock loss los estira y acorta los TP entonces al final vos tenés una operativa que inicias analizas arrancas en 1 a 3 y termina siendo una operativa de 2-1 ¿sí? es decir 1% de riesgo contra 3 de ganancia y termina siendo 2% de riesgo contra 1 de ganancia entonces para vos salir rentable con ese tipo de operativa necesitas tener una efectividad altísima cosa que es muy difícil de lograr en Forex ¿sí? entonces tiene que ver con eso la parte de psicotraining y ahora lo que iba a hacer era conectar esta explicación que les estoy dando con Pibrava ¿sí? un segundito ya me pueden avisar ahí va ahí va ahora sí hola hola ok ¿se entendió? ¿tiene lógica lo que les estoy contando? chicos pónganme ahí en el chat y ahora lo que les iba a mostrar es acá el whiteboard uy ¿qué hice? ¿y cómo hago para acá? ahí está entonces pasa lo siguiente existe MTI que es una universidad esa universidad yo les hago como el el cuadro sinóptico esa universidad tiene traders ¿sí? profesionales o sea maestros traders profesionales que tienen años de experiencia ¿qué significa ser un trader rentable profesional? o sea ser un trader profesional que sos rentable a largo plazo durante mucho tiempo ¿sí? entonces puede ser que bueno dentro de estos traders existe una persona llamada Gary ¿sí? Gary Picard entonces puede ser que algún año esto alguna vez lo he mencionado en alguna clase por eso es importante que no se pierdan las clases algún año haya salido negativo pero Gary es un trader de de décadas ¿sí? no sé cuántos años tiene de trader pero es una persona grande ya ya tiene sus sus 50 largos no sé si 60 no lo conozco personalmente pero debe andar en 50 largos porque tiene un hijo grande de 30 creo 25 30 así que debe andar en los 50 largos o sea que por lo menos debe tener mínimo 10 años de rentabilidad siendo trader en Forex mínimo pero puede ser que un año salga negativo en la general de sus operativas ¿sí? ¿por qué? porque él diversifica y tiene 10 tipos de hecho si vos entras a su cuenta auditada en la parte de abajo él te muestra distintos tipos de estrategia que él hace porque él no opera solo Pick Grabber como operamos algunos de nosotros él opera manual opera Pick Grabber opera Pick Pick Pula Pick Pela Sorete Grabber Culo Grabber Mágico Grabber Arcoiris Grabber y él opera muchas cosas ¿sí? entonces acá ganó acá perdió acá ganó mucho acá perdió bastante acá ganó demasiado acá quemó la cuenta acá se mantuvo en cero y acá ganó un poquito ¿sí? entonces él pum y todo el año le da de los 10 años 9 años de rentabilidad y un año de pérdida por ejemplo esto no digo que sea real estoy dando un ejemplo entonces esto es un trader rentable ahora ¿qué hace esta persona como profesional? crea estrategias los profesionales se la pasan creando estrategias ¿por qué? porque no existe una única estrategia salvadora no existe una estrategia no vieron los videos de youtube estrategia maestra rentabilidad fácil sencillo no no hay pérdida no hay riesgo no existe ¿sí? no mirá ¿sabés qué? cada vez que veas un bajo y veas un alto trazás un Fibonacci y al 50% metés una operativa listo esa es mi estrategia probablemente esto no sea rentable a largo plazo generalmente las estrategias lo que tienen que tener es una como una vuelta de rosca de análisis ¿sí? porque no es tan sencillo el por eso entonces más que nada ponele que esto que te acabo de decir sea rentable lo que vos tenés que evaluar es tenés que hacer un análisis previo de cómo te hubiese ido en el tiempo pasado con esta estrategia ¿sí? con bajo alto tras un Fibonacci cuando retrocede el 50% abro la compra acá pongo el stop loss en la A y el TP en el 1.6.1 entonces vas a tener no sé acá un 1% de riesgo contra un 2% de ganancia ¿sí? entonces tenés otra es A B el precio sube yo la voy a esperar a que llegue al 78 ¿sí? entonces ahí pongo mi stop loss pongo mi TP de repente acá o dos TP una en el 1.6.1 otra en la B y de repente tengo un 1% de riesgo pero ya acá tengo un 3 y con posibilidades de un 4% entonces vos definís tu estrategia definiste no, mirá yo, ¿sabés qué? mirá tengo una que hace así A, B voy a esperar a que llegue acá que haga un ataque o sea que haga un impulso y en el retroceso acá entro ¿sí? es decir que llegue al 78 haga un un impulso meta un retroceso y recién ahí en ese retroceso si yo encuentro que hay un order loss que justo coincide entro ¿sí? con stop loss acá y con TP al 1.6.1 directo nunca cierro en la B ¿sí? después tenés tu estrategia tenés 1% a 4% entonces ¿qué va a pasar? mientras más chico sea tu stop loss más probabilidad de tocarlo tenés ¿sí? no es lo mismo tener un stop loss así de 50% de recorrido que tener un stop loss de 23% de recorrido ¿sí? es decir del 100% del movimiento un 23% no es lo mismo por lo tanto va a haber un montón de operativas que hagan así y te toquen TP y que hagan así y toquen stop loss pero también va a haber un montón de operativas a lo largo de mucho tiempo que hagan así estén cerca del TP y toquen stop loss ¿sí? esperen que esto lo voy a mostrar bien vas a tener A B voy a poner acá A B el precio cae llega vamos a suponer al 50% y a partir de acá empiezan a pasar las cosas ¿sí? entonces tenés operativas que te van a ir al TP vamos a decir que acá está el TP y ganaste un 2% vas a tener operativas que te van a tocar stop loss directo ¿sí? acá está el stop loss menos 1% sí puede ser que se mueva un poquito para arriba un poquito para abajo pero digamos a esencia nunca tuviste chance de siquiera cerrar en un buen profit ¿sí? tu estrategia es stop loss TP esa es tu estrategia la contabilizaste hiciste un backtesting durante un año y siempre que viste la oportunidad A A B en determinado tiempo o de determinada forma porque A B hay un montón pero digamos yo estipulé que este es el tipo de A B que quiero operar bueno hiciste un backtesting y te da rentabilidad a largo plazo ¿por qué? porque de repente tenés un 50% de efectividad como el 50% haces 2% vas a hacer no sé 10 operativas haces 5 tenés un 10% perdés un 5% hiciste un 5% mensual ¿sí? ahora vas a tener operativas que van a ser así cerca del TP y van a terminar en stop loss y vas a tener un huevo de operativas que van a ser así y van a terminar en TP que cuando vos solo tomás la estadística de TP y stop loss esta por más que haya estado cerca de cerrar te cuenta como un TP entonces esta está estipulada en tu 50 en esta estrategia que hicimos recién 50% de efectividad 5% de rentabilidad mensual ¿sí? esto es un ejemplo ¿no? obviamente es educativo más 5% de rentabilidad mensual esto está contemplado porque también va a haber estas que están contempladas ¿sí? en tu estadística general solo que a vos no te importa lo que pase entre esto entre esto y esto todo lo que pase acá en el medio a vos no te interesa a vos lo que te importa es el resultado final de tu estrategia ahora también vas a tener operativas para que vean lo complejo que es Forex pero probablemente muchas menos por el tema de la volatilidad que hagan esto uy que parece que toca TP que parece que toca stop loss y termina tocando TP y por supuesto vas a tener en tu estrategia operativas que hagan esto que parece que parece que toca stop loss que parece que se recupera y toca TP y termina tocando stop loss pero de nuevo todo esto como a vos solo te importa o vos tenés una estrategia basada en TP y stop loss como a vos solo te importa esto todo esto no te importa todo esto no lo ves de hecho no sé si puedo hacer como un cuadradito lleno así mira mira que fácil que es el Forex ¿cuántas se tocaron TP? 1, 2, 3 ¿cuántas tocaron stop loss? 1, 2, 3 no me importa lo que pase en el medio te explico ¿por qué? porque mi estrategia ya es rentable no tengo que alterarla ¿tiene sentido lo que digo chico? ¿tiene sentido? ¿sí? yo abrí acá todos esos colores los abrí acá a mí lo único que me importa es lo que toca TP y lo que toca stop loss todo lo que pasa en el medio es para confundirme ¿por qué? porque ahí es donde entro a pensar que yo tengo la capacidad de adivinar o de acertar cuáles son las que amagan a stop loss no las tengo que cerrar para que me toquen TP cuáles son las que amagan stop loss y terminan tocando stop loss y yo tengo soy no sé superman con vista de rayos X o soy un gurú que ve el futuro y que sabe que las operativas va a pasar eso el Forex es probabilidades si vos empezás a alterar todo lo que pasa en el medio entre tu TP y tu stop loss no digo que no lo puedas hacer lo que digo es que tenés que empezar a tomar otro backtesting ¿sí? entonces ya tu estrategia deja de ser bueno mira ¿sabés qué? lo que voy a empezar a hacer si veo que mi precio hace 75% pongo break even ¿sí? hago break even es decir acá hizo 75% pongo break even acá hizo 75% pongo break even ¿sí? entonces yo tengo que yo empiezo a hacer eso empiezo a hacer eso me voy a hacer un análisis pasado de cómo sería mi estrategia a largo plazo si yo empezara a hacer esto empezara a proteger mi operativa y digamos todas las que se van a las que terminan yéndose a ATP porque al final son perdón son todas esta también y esta también y esta también o las proteges o podés decidir no sé por ejemplo hay traders que deciden cerrar el 75% de la operativa ¿sí? entonces dejan solo en riesgo un 25% de la operativa pero ya se llevaron el 75% entonces haganlo decidas lo que decidas hacer no está mal porque de hecho le da o sea basado en las estadísticas vos agarrás y decís no decís uy esta me dio miedo que se me vaya en contra entonces la voy a cerrar no vos empezás a contabilizar por eso es muy importante que un profesional tenga bitácora porque vos empezás a contabilizar cuántas veces que llegó acá hizo el 75% terminó en stop loss y vos decís bueno mirá una, dos me terminaron en stop loss me podría haber ahorrado ese menos uno me podría haber ahorrado este menos uno ¿sí? ahora ¿cuántas hicieron este movimiento? ¿cuál fue la? este movimiento ¿sí? que te tocan break even pero terminan en TP por lo tanto acá te perdiste de ganar un 2% entonces fíjate cómo alteraste la estrategia y de repente te perdiste de un 2% y te salvaste de un 1% o sea quedás en tablas quedás en cero es decir alteraste tu estrategia volviste a hacer un backtesting que te lleva muchísimo tiempo y el resultado es cero ¿sí? entonces ¿qué es lo que por ejemplo yo hago cuando hago un backtesting? yo ya cuando creo mi estrategia no solo cuento TP y stop loss sino que también cuento alternativas ¿para qué? para cuando de repente pasan 6 meses o paso un año y veo que algo o sea que estoy que tengo un profit no sé de 3% pero quiero más ¿sí? entonces voy a las estadísticas y busco a ver qué corrección me podría dar más resultado ¿sí? entonces por ejemplo yo tengo una estrategia o desarrollo una estrategia que tiene compras y ventas ¿sí? y tengo estipulado o sea se hacen al mismo tiempo tengo estipulado que durante 6 meses a mí me da rentabilidad esta estrategia pero si yo solo hubiese tomado la compra a mitad de riesgo ¿sí? al 50% yo obtengo más ¿por qué? porque hay periodos donde las ventas tocan más stop loss que las compras y los periodos donde las las compras tocan o sea vendría a ser como los periodos que cambia la tendencia no se afecta tanto la compra quiere decir que se afecta mucho más la venta en contratendencia que la compra en esta estrategia en particular entonces descubrí que alterando la estrategia podía obtener mejor beneficio ¿sí? pero tiene una una lógica no es simplemente una sensación ¿sí? entonces tiene que ver con eso así es como todo esto lo hace un profesional un profesional hace esas cosas ¿sí? un profesional no dice bueno mira ¿sabes qué? entro acá te peo acá stop loss acá vamos a hacer un bam bam vamos para adelante ¿sí? bueno voy a ver si esto me resulta durante cinco meses no, eso no lo hace un profesional profesional agarra la gráfica se va un año para atrás y empieza a desarrollar su estrategia lo hace no sé no sé cuánto tiempo le tomará el tiempo que le tome a ver esta estrategia me da al stop loss ITP me da 3% rentable a lo largo del año ¿sí? promedio no por mes sino que promedio mensual es decir meses malos meses buenos meses muy buenos varios meses malos te puede pasar cualquier cosa ahora stop loss TP más break even me da 4% stop loss TP más break even más 75% asegurado me da 5% uy me da 5% entonces ¿qué concluís? bueno mirá que esta es mejor ahora dentro de lo digamos dentro de la operativa vas a tener meses muy positivos y meses negativos ¿sí? entonces vos tenés que evaluar qué es lo que más tenés que evaluar un montón de cosas qué es lo que más se acerca a vos qué es lo que más te conviene a vos porque claro esta de pronto lo que tiene es algo más más equilibrado y esta capaz que no capaz que tiene meses muy buenos meses no sé de 20% pero tienes no sé 3 meses de menos menos 5 ¿sí? menos 5% entonces vos tenés un mes de 20 ¿por qué? porque cuando lo aprovecha lo aprovecha bárbaro pero tenés 3 meses malos y capaz que esto vos haces el el raconto ¿sí? haces la estadística y esto te da 5% promedio porque tenés 20 menos 15 son 5 entonces tenés 5% en 4 meses ¿sí? te da el perdón esto no sería promedio mensual sería 5 dividido 4 meses por ejemplo entonces tenés no sé por ejemplo 1 y medio 1% o 2% no importan los números ¿sí? porque esto es inventado para ser educativo entonces tenés 2% mensual con esta estrategia ahora de repente hay otra que es más regular más 3 3 3 menos 1 menos 1 3 menos 1 menos 1 3 y esto también te da 2% mensual ¿sí? o capaz que te da 1% pero es más regular y te sentís más cómodo con la regularidad que con esto ¿sí? entonces como decía al principio no es que hay una única estrategia que tiene la verdad hay infinitas cantidades de estrategias y vos te vas a ir acomodando a cada una y una vez me dijeron una frase al principio que yo la adopté como propia que es que no existe una estrategia perfecta no busques la estrategia perfecta que te dé rentabilidad promedio ganancia todos los meses sin riesgo no existe entonces no andes buscando eso porque es como estar buscando el final de un arco iris lo que tenés que hacer es volverte un experto en la estrategia entonces desarrollás una estrategia o copias una estrategia pero te volvés un experto es decir conoces los riesgos los beneficios el qué pasa si yo hago esto qué pasa si hago lo otro porque ya tenés una bitácora tenés una estadística un backtesting entonces estamos hablando de ya grandes ligas ¿sí? como ir profesionalizándote obviamente que alguien que empieza que lo único que quiere es copiar y pegar no lo va a hacer pero alguien que quiere profesionalizarse que para eso ustedes están acá conectados seguramente tiene que hacer esas cosas entonces Gary ya hacíamos así volvemos atrás MTI tiene traders los traders uno de ellos es Gary Gary creó una estrategia que es Pibraver que es ondas de helio ¿sí? basado en ondas de helio de impulsos y retrocesos de soportes y resistencias ¿sí? que el mercado tiende a hacer esto antes de despegar entonces este momento es muy bueno y lo fundamental es que la estrategia lo que contempla es que abre y sea cual sea el movimiento tiende a hacer un 50% de reversión ¿sí? esto conexado con lo que expliqué al principio esa estrategia inventada de A a B 50% ahí opero ¿sí? solo que bueno Gary no opera manual es leveling ¿qué te permite el leveling? tener capacidad de perder pocas veces pero cuando pierdas va a ser grande entonces vos tenés lo que se llama el plan de contingencia que es el stop loss del leveling ¿sí? el plan de contingencia es bueno cuando falle mi estrategia y no se cumpla con esto entonces aplico mi plan de contingencia acepto pérdidas que es como aceptar pérdidas es un stop loss de una operativa manual entonces una vez que él crea su estrategia voy a hacer esto ¿sí? capaz que tenía el Gary tiene bueno compro acá y o sea la estrategia de Gary es comprar protegerse ¿sí? protegerse y buscar 20 netos ¿sí? pero ¿cada cuánto se protege? cada 25 pips ¿ok? esta es la estrategia compras o vendes compras o vendes te proteges cada 25 pips y lo haces con un beneficio neto de 20 pips ahora Gary también tiene estudiado ¿qué pasa si yo le pongo 15? ¿qué pasa si yo le pongo 10? ¿qué pasa si yo le pongo 25 de profit ¿sí? ¿qué pasa si le pongo 30? ¿qué pasa si le pongo 50? ¿qué pasa si cuando llega a 20 le hago training stop? ¿qué pasa? ¿qué pasa si qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? eso es un profesional tiene estadísticas sobre todo no digo que esto lo haya hecho Gary esto es lo que hacen los profesionales porque yo esto nunca se lo pude preguntar porque nunca lo tuve en persona pero sí sé que hizo mucho backtesting ¿sí? como corresponde y también tiene estipulado ¿qué pasa si abro cada 20? ¿qué pasa si abro cada 30? ¿sí? ¿qué pasa si abro cada 50? ¿qué pasa si abro cada 10? todo lo tiene estipulado todo esto le da un resultado y el resultado es lo que más te conviene es abrir cada 25 pips y ganarte 20 netos ¿por qué? porque de esta forma evitas no sé vos capaz que acá en esta estrategia Gary tiene un 0,3% de operativas que se complican y que terminan en planes de contingencia dependiendo obviamente la gestión de cada uno pero digamos a la gestión que él domina 0,3% se complican que vendrían a ser las operativas que abren más de 15 pisos ahora capaz que si vos buscás más 30 el simple hecho de buscar más 30 va a ser que muchas operativas ganes pero de repente las operativas que te abren 15 pisos es el 3% de las operativas por lo tanto se te van a complicar muchas más por lo tanto tenés que tomar más planes de contingencia por lo tanto vas a perder más entonces capaz que eso no te da rentabilidad a largo plazo ¿sí? o dependés de que el mercado no pase eso en el año ¿sí? ¿por qué? porque va a haber operativas que van a ser así por ejemplo esto pasó con NZDK casualmente y el precio hace así abrió creo que fueron 10 pisos llegó así llegó al 50% Gary extendió 3 pips y en vez de cerrar hizo así y terminó abriendo 32 ¿me explico? entonces fíjate como al tener un poquito el beneficio ya puede hacer que tu estadística cambie rotundamente entonces todo esto está contemplado por eso se abre cada 25 pips y se promedia 20 netos ellos no abren cada 25 pips porque lo hacen tratan de mejorarlo aprovechando los movimientos de media hora ¿sí? tratan de mejorarlo pero nosotros en promedio también está contemplado bueno ¿qué pasa si nosotros lo hacemos en promedio? bueno va a haber operativas que te cierren antes que tu TP esté mejor y vas a ganar antes eso te va a permitir que en operativas no se vayan al TP que estaba acá cerquita ¿sí? vos venías de abajo comprando y te dé reentrada entonces vas a obtener otra vez 20 pips vas a ganar 40 netos en una operativa que deberías haber ganado 20 ¿sí? pero como te cerró antes aprovechaste o va a haber algunos que extienden el TP y de repente en vez de 20 ganaste no sé 30 ¿sí? ganaste un poquito más pero va a haber operativas que ellos van a cerrar antes y te va a dar un poquito de pérdida y vas a perder 20 pips ¿sí? pequeñas pérdidas controladas promedio y en el promedio sale rentable entonces ¿por qué querés evitar el menos 20? lo que vas a lograr evitando el menos 20 es alterar la estrategia por completo que no tiene backtesting entonces simplemente por no querer aceptar 20 pips de pérdida decís bueno yo la voy a alterar ¿y sabes qué? ahora lo que voy a hacer es esto bueno ¿en qué te estás basando? ¿en estadística? ¿hiciste un backtesting? no entonces te puede salir para cualquier lado eso te puede salir bien por supuesto pero solo por suerte no porque hayas hecho un estudio entonces Gary tiene todo estudiado y como tiene todo estudiado la estrategia tiene eso tiene efectividad rentabilidad y planes de contingencia si vos tenés las tres cosas dominadas no tenés que tener problemas con Pibraver ¿sí? porque detrás de Pibraver y está todo esto que vos no lo ves que vos pensás que es un mono que agarró una computadora apretó un botón y te llegó una idea no es un mono que apretó un botón y te llegó una idea es una institución que tiene traders profesionales que tienen dinero tiempo dinero invertido en crear estrategias cuál es la mejor la más efectiva la más acorde a negocios de network marketing por ejemplo porque claro el negocio de network marketing es masivo y gente de inexperiencia esa es la media de network marketing es así es quiero hacer algo no sé qué no tengo experiencia pero necesito salir de la situación en la que estoy ¿qué me ofrecés? tengo este negocio que te puede dar lucro perfecto vamos a intentar hacer este negocio ¿sí? o vamos a hacer lo que funcione y dentro de ese negocio hay una estrategia que va acorde a la gente de ese negocio ¿sí? que la mayoría es que no tiene conocimiento por eso te dan una academia para que vos aprendas desde cero si querés perfeccionarte ahora si no querés perfeccionarte más simplemente copia y pegá y confía en la estrategia gestiona bien tu riesgo aprende a tomar planes de contingencia cuando la estrategia vaya y listo aprende a aceptar esas pérdidas ¿sí? pero una de las cosas que yo creo muy importante que a mí me ayudó a confiar y a creer en Pee Braver es el estudio que hay detrás porque hay gente que realmente cree que Gary gana plata cuando vos perdés plata y Gary el otro día lo decía bien claro y ahora nos vamos a la clase de Gary en Smart Trader Gary decía que él tiene no solo su dinero él tiene mucha responsabilidad sobre las ideas de trading porque no solo él sino que él maneja capital de terceros y que él sigue la estrategia con capital de terceros de repente alguno es conservador otro es moderado otro es hiper conservador otro es agresivo pero él maneja capital de otras cuentas entonces él si 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 Kachip va mal a él le va mal y él lo explicó el otro día entonces ¿cómo yo no voy a confiar en una institución que tiene traders profesionales que uno de esos traders es Gary que tiene muchísimos años de experiencia que ha manejado ha contado que ha manejado cuentas de millones de dólares se ha peleado con brokers porque Gary ha movido mercados lo contó él ¿cómo no voy a confiar en esa persona? que encima él está invirtiendo en sus propias ideas él confía en sí mismo ¿cómo no voy a confiar en ese? ¿en quién voy a confiar? ¿en el primo que me dice nada esa no funciona en ese voy a confiar que le falta la experiencia le falta el riesgo la inversión que tiene Gary? ahora ¿vos querés una estrategia que no tenga riesgo? seguí buscando el final del arco iris sencillamente así cierro la clase ¿vos querés hacer forex con una estrategia que no tenga riesgo? seguí buscando el final del arco iris ¿sí? que te vas a pasar la vida buscando una estrategia que no tenga riesgo no, pero si se opera con el top loss hay menos riesgo hay menos riesgo dependiendo de tu gestión de riesgo porque si vos operás mal con el top loss quemás cuenta ¿sí? o perdés tu dinero no en un trade como puede pasar en Cachif que dura un año o nueve meses o diez meses que es una operativa que al final te quema la cuenta si no supiste aplicar planes de contingencia o si estás mal gestionado en manual no te va a pasar en un trade pero te va a pasar en cinco trade en seis trade en siete trade vas a terminar quemando toda tu cuenta porque tenés una operativa con mala gestión ya de por sí no tenés experiencia la operativa te da menos 3% mensual pero encima como vos no operás a 1% de riesgo operás a 15% bueno se te termina quemar eso es lo mismo ¿sí? entonces operar con stop loss en Pibraver es operar con planes de contingencia no existe Pibraver sin planes de contingencia ¿sí? y detrás de Pibraver hay todo esto ¿sí? con eso me despido chicos un abrazo muy grande a todos nos vemos el martes por la noche ¿sí? vamos a la clase de Gary y cuídense mucho un abrazo muy grande chau chau de Pibraver chau Gracias.